Bueno, recordarles que ahorita estamos en luna creciente, en cáncer, lo que quiere decir que las emociones están a flor de piel totalmente. Si andamos muy llorones, si andamos muy quejumbrosos, es la luna creciente. Y vamos a cerrar esta semana con luna llena en Virgo, para traernos mucho orden a nuestra vida. Vamos a empezar con los consejos, ¿les parece bien? Aries. Aries, mire qué consejo, Chivis, justo lo que estábamos hablando, la templanza. Aries, es necesario hacer una pausa en tu día a día para planear y descansar. Gracias, Dios. O sea, paciencia y mesura. Paz, 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 eso que me da el universo. Vamos con Tauro, el 3 de copas. Tauro, atiende invitaciones a fiestas o reuniones, recarga tu batería social, no te quedes ahí aislado, es momento de que socialices. Ay, vitamina de amigos, de amigos. De los buenos, de los falcún no. Vamos con Géminis, la emperatriz. Géminis, no tengas miedo a incomodar con tu brillo. Ahorita estás a todo lo que das, Géminis, así que sé tú mismo y que la demás gente soporte. Que se pongan letes, como dice Misada. Exactamente. Cáncer, el 8 de copas. Cáncer, estás en el momento de soltar para que llegue todo lo nuevo y lo bueno a tu vida. Si no, ¿con qué manos vas a recibir todo lo que te manda el universo? ¡Eso, Lorena! ¡Qué viene para mí, Leo! Venga, Leo, mira nada más, Leo, el 7 de copas. Hay una abundancia porque te está diciendo, ábrete a nuevas experiencias, te van a traer éxito. No te quedes paralizada por todas las opciones, pero decide pronto. ¡Ábrete, ábrete! ¡Lorena, a facturar, a facturar, Maripa! Virgo, la reina de copas. Virgo, empatiza y ayuda a otros, pero sobre todo no excedas tus límites. El ayudar a otros no tienen por qué estarse aprovechando de ti, Virgo. Ojo ahí. Muy bien. Vamos ahora con Libra. Libra, la carta del Papa Libra. Te están diciendo orden, enfócate en ordenar tu mente, prioriza tu paz y tu salud mental. Muy bien. Alejarse de quién se tiene que alejar, ni modo. Escorpión, la sota de copas. Escorpión, es momento que expreses todo lo que sientes, todo esto que trae las frustraciones que traes desde la semana pasada. Sácalas para que pueda sanar. Muy bien. Veamos ahora Sagitario. Sagitario, el ermitaño, Sagitario, disfruta del tiempo personal, también es autocuidado y recarga tus pilas. Es momento para ti. Muy bien. Capricornio, la carta del loco. Capricornio, es momento de soltar. Tienes que soltar y dejarte fluir. Haz una lluvia de ideas que vienen muchas oportunidades nuevas para tu vida. ¡Uy! ¡Eloíza, nuestra amiga! Acuario también. Acuario, el mago. Acuario, estás muy activo haciendo que todo suceda en este momento y es que traes a Marte encima. Decreta todo en positivo para que tu mente lo atraiga. Muy bien. Y cerramos con Pisis que están en su temporada y ahorita Pisis te dice el 6 de bastos, siéntete merecedor y sobre todo cómodo en tu misma piel, cómodo contigo. Celebrate Pisis que es tu temporada. No, si traigo todo, júntense conmigo. No, 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 no.